Bueno, mi opinión es que el arte puede tener implicaciones sociales si quiere, simplemente. Si no quiere, puede transformarse en mucho otro. Puede ser el arte de las galerías, de los museos, de los mercados o puede ser también un arte que va más a observar y observar y analizar la época en que se produce. El espacio consiste en una oficina que de base es de apoyo a la trabajadora misma para carpentería y trabajo de arreglar mesas, sillas, esta movida aquí. Y después es también un laboratorio creativo donde uno puede venir aquí y experimentar, hacer todo lo que quiere, prefiriendo justamente materiales de reciclo, justamente porque aquí están así mucho material, como cartón, madera, metal, todo lo tipo, para realizar cosas que tienen más valor de la basura inicial. Momentáneamente mi soporte preferido es esto, que es un rollo de papel que fue usado en la tabacalera para producir cigarrillos. Es el papel mismo. Y ahora voy a pintar con aguarela en el borde del rollo porque tiene una buena capacidad de absorbimiento y produce un efecto muy interesante. Bueno, como he dicho, estoy aquí hace poco tiempo y así no conozco bien todo el significado y las implicaciones de un centro social como la tabacalera. Pero mi opinión es que más o menos es algo que se está formando naturalmente al interno de esta ciudad para ampliar los proyectos de autoempleo y así crear una solución a lo que puede ser el problema de los parados y de la disocupación en general. Quizás es un poco, como decir, extender la cuestión, decir que esta puede ser la solución a estos tipos de problemas. Pero de seguro si uno tiene cualidad, conocencia y gana de hacer, sobre todo, y en el mundo del trabajo tradicional no lo encuentra, de seguro aquí puede aplicar lo que sabe y lo que quiere, lo que quiere hacer. Y esto no me parece poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!